Buenas tardes, yo creo que ya se vuelve tradición, como todos en sus inicios hay tropezones, se aprende, pero yo creo que en este año se ha notado la diferencia de años anteriores, mejor organización, los jugadores están más entusiasmados, los fanáticos también están entusiasmados, la logística en sí ha mejorado mucho también, eso quiere decir que vamos a un buen rumbo. Bueno sí, van bien, en verdad no sabía que se trabajaba tanto, comenzar todo desde cero, toda la logística en sentido general, son muchas las llamadas, muchas las reuniones que hay que hacer, un reto diría que de lo más difícil de mi carrera, pero tengo un grupo detrás que me ha ayudado de sobremanera y en sentido general las cosas van avanzando muy bien. Bueno, la carrera de Albert pues es histórica, al tú mencionar el nombre de Albert Goal con un Backegons, un Willie Mays, un Bill Wood, y ahora tienen que incluir el nombre de Albert en los 700 morones, pues te dice que son pocos los jugadores en la historia del gol que han acumulado, o los números que él ha acumulado, en un béisbol muy exigente, de mucha competencia, entonces yo creo que esos números todavía lo hacen con mucho más peso. Con relación a tu otra pregunta, yo creo que en todo, yo creo que la organización lo que conlleva crear un torneo que se pueda jugar todo el año, como tú mencionas, pues esa logística se está tratando de hacer. Tengo conocimiento porque he conversado sobre el tema en varias ocasiones, y el interés está de que se dé ese tipo de eventos, que se pueda jugar el año entero, en una liga de verano, pero es un proceso que va a tomar tiempo, pero estamos trabajando en eso. Bueno, yo creo que, como menciono ahorita, su carrera y su legado, lo que significa Albert para nosotros, los dominicanos, para nosotros en especial, los jugadores, vemos en Albert alguien a quien seguir, dentro y fuera del terreno se ha comportado a lo más alto que cualquier jugador se haya podido comportar, todas las ayudas que a través de su fundación llega, un tremendo ser humano, un buen compañero, siempre dispuesto a llevar ese mensaje a esos jugadores pobres. En su momento también fui uno de ellos, esos consejos que el gran Albert te puede dar, pues uno tiene que escucharlo, y en mayoría de los casos te sirven de mucho. Bueno, sí, al parecer el problema ya tenía más de un año, pero no me había percatado, por eso no pude jugar el último mes y medio de la temporada, a punto de terminar la temporada, pues tuve una operación, ya gracias a Dios estoy al 100%, y si he recibido llamadas de equipo. Bueno, no sirve nada de fácil, yo pensé que sí, que en su momento sería pan comido, pero como mencioné al principio, conlleva mucho trabajo, hay que, muchas horas, sacrificio, muchos viajes, son muchas las llamadas que se han hecho, la logística es tediosa, porque estamos hablando desde los coaches, los trainers, el uniforme, los jugadores, en sí, como mencioné, ha sido un reto, pero como todo en la vida, yo creo que los retos uno tiene que enfrentar de alguna manera, y el esfuerzo es como lo estamos haciendo. Bien, con relación al próximo, formación sobre el roster, pues tendremos la formación en enero, tendremos que hacer un corte preliminar, y el otro se hará en febrero, en los 35 y 30, 35 de enero y 30 en febrero.